A lo mejor ya sabéis lo que es la Fórmula 1 y no os hace falta entrar en este vídeo, pero por si acaso tenéis dudas o queréis conocer aún más cosas, este es tu sitio. Por ejemplo, en la Fórmula 1 está este Fernando Alonso, este tío muy conocido, es el que ha ganado más carreras aquí en España y demás. Esto os tiene que sonar, por narices. En la Fórmula 1 también os tiene que sonar este señor Calvo, que siempre habla de Fernando Alonso. Sí, ¿verdad os suena, no? Es el que comenta las carreras y habla tal que así. ¡Fernando Alonso! ¡Qué bueno! ¡Adelantado a uno! ¡Fernando mágico! ¡Adelantado a otro! ¡Qué magia! Pero bueno, la Fórmula 1 tiene más cosas aparte de Fernando Alonso y comentaristas calvos. Y estas son algunas de las más importantes. Los coches. Son esos aparatitos con cuatro ruedas, alerones muy grandes y publicidades muy caras que van dando vueltas alrededor de circuitos. Están normalmente ocupados por pilotos, porque, en fin, los pilotos no van a ir corriendo al lado del coche, ¿no? Esto sería una cosa imposible de ver. Además, existen un total de 20 coches, dos por escudería, y se distinguen por distintos colores y distintas publicidades y demás. Pilotos. Van montados en los coches y son tan necesarios como los mismos. Son claves en el rendimiento del propio monoplaza. Los hay buenos, malos y regulares. Para ser piloto de Fórmula 1 has de tener un carnet llamado Superlicencia. Es un carnet especial y bastante difícil de sacar. Es decir, aunque seas capaz de poner tu SEAT Ibiza a 190 km por hora por la A42, no por ello tienes opciones de que te fiche ningún equipo. Hace falta mucho dinero o un gran inversor para tener asiento en uno de los monoplazas. Están muy cotizados. Antes también contaba el talento, pero digamos que... El piloto español con más carreras ganadas y con más mundiales ganados es Fernando Alonso, que tiene dos títulos mundiales. Y el piloto con más mundiales y victorias en general es el alemán Michael Schumacher. Escuderías. La marca que distingue a cada coche. Normalmente detrás de ella hay marcas famosas de automóviles o de cualquier tipo de producto, como por ejemplo es el caso de Red Bull. También hay jefes de equipo como Peter Sauber o Frank Williams que tienen un ego tan grande que ponen su apellido a la escudería. Actualmente hay 10 equipos y cada uno tiene dos coches en parrilla. Todas las escuderías tienen dos pilotos titulares y uno o más pilotos reservas. La más conocida de todas las marcas es Ferrari, que a su vez es la que tiene más títulos. Y después irían McLaren y Williams. Son las tres más históricas. En el caso de Ferrari es la única escudería que ha competido durante toda la historia de la Fórmula 1. Los circuitos, por donde ruedan coches y pilotos. Circuitos muy míticos, por ejemplo el de Mónaco, el de Spa-Francorchamps, el de aquí, el de Montmeló. Actualmente vemos carreras en otros países. También con mucha tradición automovilística como Abu Dhabi, Kuala Lumpur, Vietnam del Norte, Azerbaiyán. En fin, son obras faraónicas y absolutamente necesarios para la competición. Y nada más ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Que nos veamos en el próximo. Pasad por el blog, pasad por mi página web, pasad por mi cuenta de Twitter. Y os espero. ¡Hasta otra! ¡Gracias!